En esta pandemia gané autonomía, aprendí a valorar muchísimo la vida, la compañía de las personas que están conmigo y perdí a muchos seres queridos. Pues lo que gané durante la pandemia fue mejores hábitos, sin duda, personales, tanto de higiene como de hábitos de aseo personal, ¿no? También gané a mi novia. Lo que perdí, pues creo que ese contacto físico con la gente, con las personas, con los amigos. Perdí cierto contacto con las personas que yo quería. Lo que gané durante la pandemia fue, pues, a tener más tiempo para mí, a tener más resiliencia como persona, a adaptarme a los cambios. Gané otras formas de aprender, perdí amigos, familia y es lo que más pesa. Gané una nueva perspectiva acerca de cómo apreciar las relaciones personales que tengo con la gente que me importa. Disfruto más lo cotidiano. Perdí gran parte de esa juventud como tan alesperada que deseaba. Gané mucha paciencia y autoconocimiento. Gané lo que fueron algunos amigos, aunque fuera en línea. Gané conocimiento, perdí familiares. Y en lo malo considero que ha atribuido una muy mala salud, tanto mental como cuidados personales. Perdí el contacto con profesores y en la universidad. Gané nuevas formas de aprender, nuevas formas de comunicarme y de hacer inclusive amigos. Perdí todo el ritmo que tenía desde que entré a la universidad. Perdí familiares, perdí un poco de contacto con amigos. Gané paciencia conmigo mismo, una introspección para entenderme y para crecer. Lo que perdí fue mucho tiempo, evidentemente. Perdí a mi novia también. Una de las cosas que perdí durante la pandemia fue como mi capacidad de socializar en grandes grupos. Gané muchas habilidades en la parte digital y tecnológica. Yo soy de la carrera de teatro y aprendí mucho a trabajar con cámara en vez de con público. Y lo que gané fue esta conexión muy grande que tengo todavía con mi familia. Y sobre todo, pues, el valorar tu familia, tus seres queridos y sobre todo la salud. Gané más que nada crecimiento personal. Gané demasiada independencia, seguridad. Perdí a varios seres queridos. Lo que perdí fue la conclusión de mi carrera. La graduación, el convivir con los compañeros en sus últimos meses. Y bueno, sobre todo el proceso de titulación. Pero finalmente, bueno, pues aquí estamos y somos afortunados por seguir aquí.